Es la primera mujer candidata a presidir el Consejo Rector de una cooperativa en Villacarrillo. Y está hoy aquí con nosotros porque nos va a explicar cuál es su proyecto y cuál es su intención. Ana Guerrero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, José Ángel. Primera mujer que aspira a ser presidenta del Consejo Rector de la Cooperativa Veracruz de Villacarrillo. Así es. No estoy diciendo ninguna mentira, ¿no? No, no, no está diciendo ninguna mentira. Está la candidatura presentada. Está publicada en el tablón de anuncios de la cooperativa. O sea, Villavalle los papelicos, lo han sellado el secretario o el callejín. Y está publicada en el tablón de anuncios de la cooperativa. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Bueno, de hecho, ya en redes sociales tú ya lo anunciaste. Bueno, no lo dijiste a las claras. Dijiste, aquí tengo a mi equipo. Por cierto, que ahí tienes a partir de tu equipo, a Paco y a Nacho. Y aquí tengo a mi equipo, que es un equipo que va a dar continuidad a lo que ya empezó el malogrado Luis Poblaciones. Vamos a ver. Realmente no me presento yo. Bueno, sí, pero no. Somos un equipo y las que nos presentamos somos el equipo entero. O sea, esto no es una individualidad de nadie. Es un equipo. Éramos el equipo que estábamos con Luis. Y cuando Luis falleció decidimos seguir con su proyecto otros cuatro años más, por lo menos, para terminar lo que habíamos empezado con él. Y vamos todos juntos a una. ¿Qué pasa? Que, claro, hay que poner a cada uno en un puesto. Y me ha tocado... ¿Te tocó o te eligieron? Hombre, ahí hubo de todo, un poco. Pero sí, mis compañeros estaban un poco a favor de que fuera yo. Me dio a mí la sensación de que estaban un poco a favor de que fuera yo. ¿Cómo fue ese consejo donde al final, entre todos... A ver, ha habido muchas conversaciones, hemos barajado varias posibilidades. Total, que al final decidimos que fuera una mujer, que fuera una mujer con una experiencia larga en cooperativas menos, porque llevo nada más que los cuatro años que he estado hoy de tesorera, junto con ellos y con Luis. Creo que he aprendido del mejor. O sea, que algo se me habrá quedado. Lo de Luis fue un golpe... Antes de seguir la entrevista, un poco hacemos un recuerdo a Luis, que era un tío estupendo. Un tío maravilloso. Lo de Luis fue un golpe fuerte, ¿verdad? Pues la verdad es que sí. Además, muy inesperado, porque no nos lo podíamos... Vamos, ya llegó un momento en el que lo esperábamos, pero él se puso malo... De un día para otro. Exacto. Fue un... No sé, nos dejó un poco tocados a todos, por eso decidimos ir todos juntos en este barco. Entonces somos un equipo. ¿Os unió más la muerte de Luis? La verdad es que nosotros siempre hemos estado muy unidos. Bueno, no hemos sido... A pesar de que somos un consejo muy heterogéneo, que cada uno viene de un sitio, nosotros hemos estado muy unidos y estamos muy en la misma línea. Aunque parezca una utopía, es que es verdad. Estamos en la misma línea, vamos caminando hacia adelante en la misma dirección y estamos muy unidos. A lo mejor un poco más, pero no creas, es que estábamos muy unidos. Lo que pasa es que estábamos también muy unidos. Claro. Hombre, yo creo que Luis estaría muy orgulloso que una mujer presidiera la Junta Rectora de la Cooperativa. Yo imagino que sí. Espero que sí, que esté muy orgulloso de mí. ¿Sí? Porque sí, porque yo creo que sí. ¿Qué aprendiste de él? Pues aprendió muchas cosas. Pero una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención de él, además de que era muy inteligente, es que es muy elegante y muy generoso. Y sabía estar siempre, ¿eh? Exacto. Muy elegante. Eso, eso, ¿no? Sí. Una persona que sepa estar siempre... Eso es muy importante. Eso es muy importante. Sí. Claro. Bueno, pues sirva esto como homenaje de recuerdo a Luis Fernando Poblaciones, que fue presidente de la Cooperativa Veracruz y que falleció hace poco más de un mes. Un mes y poco, que enfermó repentinamente ahí sobre el mes de mayo, después de haberle puesto la primera dosis de la vacuna y a los dos o tres días se enfermó. Son cosas que pasan con esta maldita enfermedad. Mucho tiempo ha estado en la UCI y al final no ha podido superarla. Ahora, así es que no se hacen elecciones por la muerte del presidente, sino porque ya tocaba, ¿no, Ana? Exacto, sí. Cada cuatro años se renueva el Consejo Rector, así están reflejados los estatutos, y este año tocaba renovación del Consejo Rector. Entonces, normalmente hubiese sido en la Asamblea General, que se hace en mayo, pero ha pasado que por el tema del COVID se ha retrasado un poco, por eso va a ser ahora en septiembre. Vale. Pero sí tocaba. O sea que las elecciones no es porque haya fallecido Luis. Nacho, que era el vicepresidente, ahora es el presidente. Es el presidente actual, Nacho. Porque así también lo reflejan los estatutos. Vale. Y Nacho, como vicepresidente, que no está aquí, luego un día podemos hablar con él si eso, que no está aquí en este plato ahora mismo, ¿no era la opción? Al ser el vicepresidente... Vamos a ver. Ya te digo que opción era cualquiera de nosotros. Opción era cualquiera porque además estoy segura que cualquiera del equipo haría un papel muy bueno como presidente porque son personas muy preparadas, muy honestas y muy buena gente. Entonces, esas tres cosas hay que tenerlas para poder dirigir una gran empresa porque la verdad es que la cooperativa es una gran empresa. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Entonces, por supuestísimo que era una opción, era una opción cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que, bueno, ha sido así. Que decidimos que fuera yo, pues por eso, porque soy una mujer, porque soy una mujer muy abierta, una mujer conocida y una mujer que me siento muy capacitada para hacer este trabajo. Por supuesto. No cabe duda de que eres muy capacitada. Da igual, seas mujer o hombre, pero vamos, yo creo que a mujeres, muchas, muchísimas, están más capacitadas que los hombres. Pero eres consciente de que vas a marcar un punto en la historia del cooperativismo en Villacarrillo. Ojalá que eso fuera un simple punto anecdótico, pero es relevante, efectivamente, que seas la primera mujer en presidir un consejo rector, claro. Vamos a ver. Lo suyo sería que no fuese noticia. Que no fuese noticia, claro. Que no fuese noticia, pero desgraciadamente es de noticia, pero también hay que estar contentos porque, exacto, vamos a marcar un punto de inflexión. Vamos a empezar, ya lo marcamos. En la otra candidatura ya lo marcamos porque fuimos la primera candidatura paritaria. Hemos sido el primer consejo rector paritario. Pero no de Villacarrillo, sino de la provincia de Jaén. Correcto. Ya fuimos, marcamos un hito y vamos un paso más adelante. Y probablemente el año, la próxima vez, pues, quién sabe. A ver si hay más mujeres que hombres. ¿A quién sabe dónde seguimos? Que se mire a la persona y no se mire efectivamente el sexo para estar en esa... Y oye, defiendes gestión de estos cuatro años. Tú defiendes la gestión que se ha hecho, ¿no? La gestión que se ha hecho, yo entiendo que ha sido una gestión, a ver, vamos a decir, iba a decir perfecta, porque, claro, me quiero mucho. Eso te lo tiene que decir la gente, ¿eh? Exacto. Pero sí es cierto que algún fallo a lo mejor haya habido, pero es que esa cooperativa necesitaba algunos cambios y nosotros se lo hemos dado. Por ejemplo, tú piensa que nosotros hemos refinanciado la deuda, que nosotros teníamos seguros... Pero, espera, Fernanda Valence, ¿había mucha deuda o qué, Ana? Había y hay. ¿Cuánta deuda había? Porque la deuda de la cooperativa, desde que la hicieron, luego las máquinas que han puesto de la... Pero era una deuda necesaria. Es que lo aceptó la Asamblea, entonces, si la Asamblea dijo que había que tenerla, nadie más tiene nada que decir. Este de presidente Pepito o Menganito, da igual. Otra cosa es que piense que era necesaria o no, Ana, pero si la Asamblea, que es soberana... ¿Y Ana qué piensa? La Asamblea es soberana. Vale, ¿y Ana qué piensa? Y si la Asamblea ha dicho que sí, Ana dice que sí. ¿Qué es necesario meterse en esa deuda? Ana dice que sí, yo no puedo... Pero tú, Ana dice que sí, pero tus ojos no dicen eso. Porque yo tengo unos ojos muy bonitos. ¿Qué dice tu interior? Vamos a ver. Es la que hay y hay que pagarla. Entonces, como estaba financiada a corto plazo e incluso algunas partes con préstamos de campaña, pues nosotros hemos hecho una refinanciación y la hemos puesto a largo plazo para que los gastos que tengan nuestros socios estén más acordes con... Como tienen que ser las deudas de las cooperativas. Exacto. Porque además es un activo fijo. El interés, claro. Es un activo fijo, no es un activo corriente. Entonces debe de estar a largo plazo. Porque la cooperativa tenía un ingreso pendiente que creo que al final no llegó, que era el solar. El solar de la antigua cooperativa, ¿no? Que eso sigue sin vender. No, eso, la de la antigua cooperativa está vendida. Ah, está todo vendido, ¿no? Ah, entonces no hay ningún problema, ¿no? No, no, no. Nosotros no tenemos ingresos pendientes. Los ingresos que tenemos son los que tenemos. Vale, 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 vale. Corrientes. Vale, entonces la deuda ya está refinanciada a largo plazo. Sí, también otra cosa que hicimos fue porque los seguros, algunas zonas de la cooperativa, por ejemplo, estaban sin asegurar. Ah, ¿sí? Estaban un poco infraseguradas y entonces ya los pusimos, aseguramos, por ejemplo, la nave de los fitosanitarios, que estaban sin asegurar, por poner un ejemplo. Entonces, eso es otra cosa también de las que hemos hecho. Es que el balance de la cooperativa, que tenía números rojos, estaba el fondo de maniobra, el negativo lo hemos puesto en positivo y cada año nos va subiendo un poco. Hemos blindado el capital social. Eran cosas muy necesarias que hacían mucha falta en la cooperativa. ¿Y por qué estas cosas tan necesarias no estaban hechas hasta que vosotros llegaste? Es que eso no lo... Habría que preguntárselo aquí en Estados Unidos. No puedo contestarlo, no puedo contestar un tema que no conozco. Pero nosotros entendíamos que era lo más importante que había que hacer en la cooperativa. Entonces, eso se ha hecho. O sea, que en cuatro años habéis cogido la anterior junta directiva, habéis cogido sobre todo el tema financiero y lo habéis puesto al día. Al día. Vale. Exacto. Y en el tema de funcionamiento, ¿qué habéis hecho? Pues vamos a ver. Una cosa que hemos hecho, que antes tampoco se hacía, es dar, por ejemplo, anticipos, bueno, pagos parciales de la liquidación. Anticipos, es que no quiero que se confundan los anticipos que tú pides en el banco. Un anticipo puede ser individual a un socio y tal, y los pagos. Nosotros cuando tenemos la mitad, un poco más de aceite vendido, entonces ese dinero, como es de los socios, es que vamos a ver, el Consejo Rector no es ni más ni menos un servidor al servicio de los socios. Y tenemos que hacer lo que a los socios les venga mejor, lo que a los socios les sea más favorable. Entonces, una de las cosas que también hemos hecho, que hemos hecho durante estos años, ha sido cuando hemos tenido un poco más de la mitad del aceite vendido, pues darle una parte del dinero que tenía la cooperativa a los socios que es suya. Eso tenía sentido antes, cuando los intereses de bancarios estaban altos y había un 5 o un 6% de interés, y dice, oye, me han pagado una cantidad de millones ahora el mes de mayo por el aceite vendido, si los dejamos hasta diciembre, pueden ser que genere intereses como para pagar parte del mantenimiento de la cooperativa. Tenía sentido. Ahora ya no tiene ningún sentido que una Junta Rectora mantenga el dinero en un banco y los socios pidiendo préstamos por otro lado, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, eso es otra de las cosas que hemos hecho. Otra cosa que hemos hecho y que es muy importante, entiendo yo, no ya para la cooperativa Veracruz, que también, sino para todo el pueblo, es interactuar muchísimo con las otras cooperativas. Hemos hecho muchísimas cosas en conjunto, por ejemplo, la feria del aceite, por ejemplo, la gasolinera. Yo me he ido a la gasolinera directamente porque... Sí, porque la estamos compartiendo con el Rosario, que también es otra cosa. Interactuar con otras cooperativas es bueno no solo ya para la cooperativa Veracruz, sino para todo el mundo. Porque piensa que todo el mundo de Villacarrillo es socio de dos, incluso de las tres cooperativas. Ahora me explica la gasolinera, que vamos a echar un punto ya aparte en la gasolinera, pero dice, hemos hecho cosas conjuntas con todas las cooperativas. Pues eso, por ejemplo, patrocinamos el equipo de fútbol, conjunto todas las cooperativas, la feria del aceite la hemos hecho conjunta, hemos hecho un stand en la feria de la maquinaria varios años, todas las cooperativas conjuntas. Solo falta entrar conjuntamente en Jaenco. Pues todos andará. No sé si entraremos en Jaenco o en otro... No sé, pero es una de las cosas que hay que plantearse, sí. Porque siempre la unión hace la fuerza. Claro, si eres de esa idea, raro sería que no acabaras en un grupo de comercialización. Raro sería que no fuera Jaenco por el hecho de la cercanía. Hombre, Interolio es una buena plataforma. Es que no, es que no te puedo decir si va a ser... Estamos reflexionando aquí tú y yo. Exacto, no te voy a decir si puede ser, porque no lo sé, pero que no es una idea tan descabellada que no lo hayamos contemplado nunca. Que alguna vez se ha pasado, en algún consejo se ha pasado... Se ha referido allí, ¿no? Se ha referido, sí. Hombre, vamos a ver. Luis, Luis Fernando venía de Jaenco, venía de la cooperativa del Pilar y venía de formar un grupo. Y la gente rumoreaba, bueno, pues lo más fácil es que sea Luis Poblaciones el que integre a la cooperativa Veracruz en Jaenco. Oye, al final no se produjo. No sé si es porque Fernando es un tío de tiempos o era un tío de tiempos. Vamos a ver, José Ángel. Te voy a explicar. Explícame. Si tú entras a una casa vieja y tiene el suelo roto, las rajas en las paredes, primero hay que arreglarla y después poner las cortinas. Y después ya que venga la visita, ¿no? Y después poner las cortinas. Entonces, a nosotros no nos ha pasado eso. Hemos empezado por hacer las cosas que había que hacer más importantes y ahora ya, poco a poco, iremos haciendo las demás. Claro. Además, en Villacarrillo, bueno, la del Pilar era, lógicamente, está en el grupo de Jaenco, prácticamente casi la fundadora, pero estaban ahí la del Rosario y la Veracruz, que decía, joder, mira Villanueva, como las tres cooperativas están todas metidas en el grupo, y Villacarrillo, todavía falta. ¿Es que tú tienes un interés especial en algo con Jaenco? No, no, no. No, digo. Yo lo que digo es que la unión hace la fuerza. Claro. Yo el único interés que sí que tengo, y nunca lo he ocultado cuando he dado mi opinión, es que efectivamente la unión hace la fuerza. Te he dicho, me da en Jaenco o en Interolio. El caso es estar unidos, ¿no? Pero claro, Jaenco es de por aquí, de la zona, ¿no? Sí, eso ya... Es de nuestra zona, para que no nos vamos a engañar. Sí. Entonces, que no tengo yo ningún interés, que el interés que tengo es que la unión hace la fuerza. Entonces, la del Rosario ya tiene nueva Junta Directiva, con Gonzalo, un tío también muy abierto, como tú dices, abierto a lo que venga y abierto también a la unión. Tú, si entras de presidenta, estás abierta a la unión, pues oye, lo que sea, hasta el caer. Pues probablemente. Lo que no sé si será en cuatro años, en ocho o en diez, entonces eso es que no se sabe. Hombre, y la casa, como tú has dicho, la casa ya la tenía arreglada. Ya la tenemos casi arreglada, sí. Ya estamos mirando cortinas y algunos cuadros que otros. ¿Tú crees que eso de querer unirse para los socios es algo atractivo que lo diga su presidenta o algo que produce rechazo? Vamos a ver. No lo sabe tampoco. Me imagino que habrá opiniones para todos los gustos. De todas las maneras, su presidenta, que todavía no lo soy... Bueno, pero serás, ¿no? Porque al presentarse una candidatura, ya por fuerza vas a ser normal. Pero que yo, aún pensando yo que sea bueno unirse, tiene que ir a la Asamblea a ratificarlo. O sea, la cooperativa es de los socios. Y los socios son los que tienen la última palabra. Y que sea atractivo, pues ya te digo, igual que otras medidas que se tomen, para unos serán y para otros no. Sí, 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 eso está claro. Aquí la Junta Rectora no tiene más remedio, esta y toda la Junta Rectora, que deberse a los socios. Que servir a los socios y que hacerle caso a los socios. Porque los socios son soberanos y son los dueños de la cooperativa. Nosotros estamos de paso. Correcto. Además, he visto por ahí que ha puesto que vosotros llegasteis a aportar claridad y transparencia. Dando a entender como que ahora es cuando ha llegado la claridad y la transparencia. Vamos a ver. Yo ya te digo que no voy a hablar de nadie nunca. Pero nosotros hablamos clarísimo. Si alguien nos pregunta, le contestamos. Y en la asamblea se explica punto por punto de dónde viene cada céntimo y a dónde va. Se explica todo. Y se explica las ideas que tenemos. Y no es ningún secreto. Luis lo hacía y lo vamos a seguir haciendo. Pues igual. Se cuenta hasta el último detalle a los socios. Sí. Y si alguien pregunta cualquier cosa no hay duda de que se le va a contestar. No hay que esconder nada. No. ¿Por qué no tenemos una que esconder? Esconder es mentira, ¿no? Cada uno que piense lo que quiera. Si alguien, si un presidente esconde datos a los socios, al final eso es mentir. Si algún presidente esconde datos a los socios, sabrá, sabrá, tendrá sus razones, no lo sé. Vale, vale, vale. No, yo lo dejo ahí. Porque, hombre, yo para mí como socio, si un presidente oculta algo importante, me está la sensación de que me está mintiendo en algo porque no me quiere decir toda la verdad. Bueno, pues tú lo has dicho. Pues si doy yo la respuesta, por vaya leche. Tú lo has dicho. Yo como socio también tengo mi idea. Yo como socio del Rosario, por ejemplo, que soy, lo de la gasolinera fue un acierto muy grande. Claro. Una gasolinera puesta en conjunto entre el Rosario y la Veracruz, donde ambas pagan el mantenimiento a medias. ¿Y dónde voy a comprar esa gasolina tan barata? Es que me ha que está barata la gasolina. Si te lo decimos, compras tú allí. Pero es buena, es buena. Es buena, es buena. Tú alguna vez me echaste un traguillo y es riquísimo. Has hecho una cata ciega. Riquísima. Que has dicho, esta es la sin plomo y esta es gasolina. No, no, pero sorprende a la gente, ¿no?, que haya una diferencia entre 10 y 15 céntimos con respecto a otros sitios, ¿no? Hay que buscar. ¿Qué? Tú busca y compara. No, no, si la comparación... No quiero decir que nosotros, pues como es normal, pues tenemos nuestros proveedores y... Y ya está. Y solamente entre las dos cooperativas pagáis el mantenimiento a pachas, ¿no? Exacto. Y ya está. Y ya está. Bueno, ¿y qué vas a hacer aparte de todo lo que has dicho en los próximos cuatro años? Pero es que tú crees que me vas a dar tiempo a hacer muchas más cosas, si se ha dicho un montón. Sí. Pues a ver, no sé, vamos a eso, seguir con la línea de transparencia y luego, pues, lo que estábamos hablando, tendremos también que buscar alguna forma de comercializar el aceite temprano. ¿Te vas a meter, te vas a meter en el berengeral de la comercialización? Pues no te digo que me vaya a meter de cabeza, pero algo hay que mover. Porque eso sí que es una merienda, negros. Ya veremos a ver. La comercialización ahí, si es verdad que... Vamos a ver, si quieres... Perdón. Que me voy a hacer corredorno. Corredorno, ¿no? No, pero tenemos que nuestro aceite temprano, por ejemplo, tenemos que darle un empuje, porque además, no sé si sabes que nos han felicitado por el aceite temprano. ¿Quién? Gente que lo ha... Gente que han hecho cata ciega y le ha gustado mucho. Brígida Fernández nos felicitó por nuestro aceite, porque lo había llevado... Le regalamos una botella, lo llevó a varias catas y nos han felicitado por nuestro aceite temprano. O sea que también tendremos que empezar a meternos en algún premio, en cosas... Para darle... Aspiráis a darle nombre a la cooperativa. A nuestra cooperativa Nuestro Aceite. Bueno, pues ya está. ¿Y cuántas son las elecciones? El lunes. ¿Qué lunes? ¿El lunes qué viene? El lunes 27. Eso está encima, Ana. Pero sí o sí sale, o sea... ¿Y si la mayoría dice que no? Vamos a ver. Te explico... Sí, explícame la mecánica. Un poco cómo van los estatutos. Si hay varias candidaturas, se tiene que elegir entre las candidaturas que hay. Si hay una, es ratificar esa candidatura. Si alguien dice que no y no se ha presentado, ¿cómo vas a decir que no? Que ahora me te he presentado tú, ¿no? Exacto. No, no, no. Que es ratificar la candidatura que hay. ¿Y no ha habido más gente que astire al Consejo Rector? Vamos a ver. Al día 17 de septiembre, que cumplió el plazo, según el artículo 27, en el apartado segundo de los estatutos... ¿Te lo sabes? Claro, es que si quieres hacer una cosa tendrás que tener una idea, ¿no? Lo menos habete leído los estatutos, ¿eh? Como mínimo, leerte los estatutos, si quieres. Pero no ahora, sino antes, cuando me presenté la otra vez, ya empecé a leérmelo. Dice que tiene que presentarse, diez días antes del día de la celebración de la Asamblea, una lista cerrada por escrito en el centro, en la cooperativa, y no hay ninguna a presentar... Oye, en lo que hay... Blanco y en vasija. Es porque seguramente no ha habido inquietud o hay tranquilidad en que la candidatura que vais a presentar vosotros es una candidatura de confianza y no hay necesidad de presentar otra alternativa. Porque en la cooperativa AMIA, que ha habido follones de aquí para atrás en torno a la presentación de las candidaturas, ¿eh? Y ha habido elecciones que se han llevado regular el día de las elecciones, ¿eh? No, tampoco, por tanto, no. Ha habido elecciones... Es más lo que la gente refiere. Claro, eso es que en el paseo la gente dice muchas cosas. No, no, no. Es una cosa normal. Ya, ya. Y si uno ha ganado, ha felicitado al que ha... O sea, perdón, si uno ha perdido, ha felicitado al que ha ganado y no ha habido más... No ha llegado la sangre al río, ya te lo digo yo. Bueno, pues... Que he estado allí. Sí, sí, que la has visto tú con tu propio ojo, que no te lo han contado en el paseo. No me lo han contado. Pues, Ana Guerrero, será el próximo lunes la próxima mujer presidenta de la cooperativa Veracruz de Villacarrillo. Será la primera mujer en ocupar la presidencia de un consejo rector de una cooperativa. Y solo tengo un deseo, que no sea la última. Yo también. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Espero no ser la última. No, ya habrás que bueno. Ana, muchas gracias. Y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias. Espero ser... Estar a la altura, ¿no? Estar a la altura. Porque ya te digo que... Fíjate que me han dejado el listón muy alto, Luis. Fernando me ha dejado el listón muy alto. Pues un recuerdo para la familia de Luis Fernando Poblaciones. Gracias.